Hola chicos buenas tardes, espero que estén bien, hoy voy a subir un video en el cual voy a mostrar las personalidades de todos los pokémones que hay hasta el momento y después en la descripción del video voy a subir un link en el cual voy a subir todas las personalidades para que ya las descarguen y las tengan en su celular he visto que muchos preguntan por las personalidades de cierto pokémón y empiezan abajo las críticas o burlas etc y me parece medio mal eso así que esto les va a servir bastante, ya lo van a tener a mano bueno antes de seguir con el video voy a agradecer a los chicos del gremio virus, del S7 el líder Lau, después Frozen, Aspros, Brian, NoGamingLife, Grace, Héctor, Leyo, AdTomi y Pichu son los que más o menos en el grupo de Whatsapp están más activos, los que ves siempre y que ayudan en todo ahora en este momento me dejaron en el top 1 para conseguir las monedas del shiny porque quiero hacer mi geratina shiny y justo hasta ahora para hacerlo bueno ahora voy a salir y voy a pasar las fotos de todos los pokémones esto si lo quieren ver lo ven y si no directamente se descargan las imágenes y voy a agradecer, voy a mostrar un agradecido con los 76 suscriptores que tengo a los últimos voy a mostrar por lo menos la foto de los captura de los últimos suscriptores estoy súper agradecido y muchísimas gracias porque comentan y todo así que se hace bastante bueno eso en el canal bueno estos son los últimos suscriptores que tengo súper agradecido y que comenten algo las inquietudes y eso está súper genial para mí son todos ellos muchísimas gracias son 76 estos son los últimos que tengo hay muchos que no ponen público en que canal están suscriptos así que no, yo me estoy suscribiendo igual a cada canal que se me, bueno acá me comí uno pero bueno después me fijaré bueno voy a pasar a las personalidades de los pokémones voy a pasar rápido, total la van a tener abajo acá te dice una recomendación el tipo que sería de soporte, tipo daño o tipo tanque eso serían para que vos armes tu team equilibrado que tenés que tener uno si o si soporte, daño y uno tipo tanque y ahí vos lo vas equilibrando según eso bueno no, 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 no no, no, no disculpe que me perdí disculpe que me perdí y estarían los pokémons en orden alfabético pero cuando los puse en el celular se me cambiaron muchas gracias por ver el video si lo llegaron hasta el final era medio aburrido pero bueno desde ya muchas gracias por suscribirse y demás un saludo y estén atentos al próximo video gracias gracias